¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo es bloquear el logro bateador o slugger en inglés del juego de Dead Space. Lo que tenemos que hacer es avanzar la campaña hasta llegar al capítulo 8, ¿ok? Una vez en esta parte, lo que vamos a hacer primero es guardar el progreso, ¿ok? Por si acaso no completamos los requisitos para el logro, ¿ok? Una vez que ya guardemos el progreso vamos a agregar aquí y el logro consiste en que no nos bajen el 50% de nuestro escudo, ¿ok? Entonces, aquí está el enemigo. Lo que va a hacer es dispararle en su tentáculo, en la parte que brilla. Con la cuenta nos avientan cosas. Vamos a tener que estar así, disparándole. Con la cuenta nos requieren tirar cosas. No importa que nos avienten algunos, pero que no bajen el 50%. De esa manera, a ver. Y si nos avienta algo lo podemos destruir en otros mesos, igual. Por si de algún motivo les bajan los escudos a menos del 50%, lo que tienen que hacer es solamente salir del juego y volver a cargar el último punto de control. Van a iniciar antes de esto, ¿ok? De esa manera. Por eso es recomendable que guarden aquí el progreso. A ver, de esa manera, amigos. Con la cuenta ya no nos bajaron el escudo al menos del 50%. Y así se completa esta parte, ¿ok? De esa manera sí queda el logro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!